Ok, te falta rexal y azúcar Para darle la mausera a Diego Y luego Azúcar Flores Y muchos colores Ya, ya Si te pasaste Rexal, vuelvo a mezclar ¿Qué más le puedo echar? No, 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 ni empiezas a hacer cosas ¿Qué? Alana, ¿qué pedo? Miren, vean este pedo ¡No lo enseñes! ¿Dónde está mi tarjeta?